Monterrey Un partido muy complicado, Monterrey viene muy bien, pero es un partido donde se va a definir si queremos estar ahí arriba o nos queremos hundir. Yo creo que el equipo está preparado para grandes cosas, venimos trabajando bien, no se nos han dado los resultados, pero estamos convencidos de que este domingo en casa vamos a dejar todo, toda esa garra, esa entrega, sacrificio y ojalá y primero Dios se nos logre la victoria. Se dieron las cosas, lamentablemente no se dio el resultado, que es lo que queríamos como grupo, yo creo que debemos de dar nuestro 100 cada uno para llegar a nuestro mejor nivel. Creo que el equipo viene trabajando bien, lo veo convencido de estos cuatro partidos, buscar algo muy importante, que es estar ahí arriba en los primeros cuatro. Alfredo, lo respeto, es un gran compañero, dentro y fuera de la cancha nos llevamos súper bien, ese compañerismo nos sirve para una competencia sana, yo creo que cualquiera de los dos, incluyendo Agus, cualquiera de los tres está para jugar. Y bueno, seguir trabajando para seguir ahí de titular, sí claro, yo creo que lo importante es seguir trabajando, siempre va a haber derrotas, empates, victorias y bueno, trabajar de la mejor manera y con la mejor actitud para retomar un buen nivel. Nuestro primer objetivo es Monterrey, que está ya a la vuelta de la esquina el domingo y bueno, salir con esa garra para ganar el partido y bueno, paso a pasito que este Toluca va a hacer cosas muy importantes.